Domingo 24 de mayo del 2015 Buenas tardes compañeros Mi nombre es Axel Dama Y tengo un anuncio Que informarles de manera inmediata Sobre el caso Mireles El día de ayer Su hija Brianna Mireles Vio a su padre Al doctor José Manuel Mireles Valverde En silla de ruedas Ya que tiene un problema En las cervicales Y no ha sido atendido médicamente Les vengo a mencionar El abogado que promovió Los amparos al doctor José Manuel Mireles Valverde El licenciado en derecho Primo Feliciano Reyes Pérez Originario de Yucatán 30 años Como asesor de grupos agrarios Delegado agrario Del estado de Guerrero Secretario de la Universidad de Morelos En Cuernavaca Actualmente Radica en el estado de Tamaulipas Donde Lucha Lee Estudia Y goza De la amistad De los campesinos de Tamaulipas Fundador Admirador de los ejidos De los ejidos Dos de octubre Y Jacinto Canet Último líder maya De la lucha de castas Admirador De Jesús Romero Flores Último constituyente En el cual ya falleció Fue su amigo Y maestro Y es un gran admirador De Melchor Ocampo Tiene 63 años De carrera política Tiene un gran cariño También Y un enorme Agradecimiento Al estado de Michoacán Y como líder Derrocaron a dos rectores Ignacio Chávez Y Pablo González Casanova Quienes se hacían pasar Por personas El licenciado Primo Feliciano Reyes Pérez Es un luchador Con sed de democracia Que lamentablemente Sucumbió por la falta De gobiernos Que quisieran A la universidad Y tuvieran Anhelos culturales Que significaran A México Lamentablemente La crisis Que está sufriendo El país En todos los órdenes Han deprimido El prestigio De México Que en el pasado Han estado En una crisis general En cinco ocasiones Han intentado Matarlo Por las mafias Del poder En México El cual Tienen terror De un liderazgo Que los desplace Del poder Por eso Las matanzas En Michoacán Tamaulipas Y Guerrero En estos Estados Tienen a la gente En ayunas De información Los campesinos No tienen créditos Porque hay caos Y peligro De una convulsión Social Por las clases Humildes Al igual Que en Nuevo Laredo Matamoros Reynosa La capital Victoria Del llamado Cuarto distrito De los pueblos De la sierra Que están pasando Hambre Este señor Primo Feliciano Reyes Pérez Promovió Tres amparos El primero Del juzgado Tercero El segundo Amparo 28 Del juzgado Primero penal Terminal de Hermosillo El tercero Da los elementos Para que el estado Pueda tapar La injusticia Al doctor Mireles Acreditando Su libertad Como un hecho Jurídico Que proceda Su revisión Estricta De sus lesiones Y no se llevó A cabo Debido A que el artículo 22 De la constitución Federal Establece La obligación Del estado De liberarlo En virtud De que hay Una causa Que lo obliga A poner En condiciones De resolver Su salud Dado que Entró Lesionado Y no lo han Tratado Médicamente Y sus lesiones Son de urgente Atención El doctor Mireles Se fracturó El día 11 De mayo De la columna Durante Y durante Tres días Mandaba Informar Que no se sentía Nada bien Estaba tirado Debajo De su cama Y ahorita Está en silla De ruedas Tiene un disco Herniado Al igual Sufrió lesiones En la cabeza Producidos Por el accidente Que tuvo En el avión Cuando era libre Hay un peligro Inminente De que haya Una alteración De su circulación Sanguínea Que cualquier Chamaco De preparatoria Lo sabe Y una grave Y grave Será el problema Que se meterá El gobierno Federal Si no lo liberan De manera Inmediata E incondicional Porque están Violando Sus derechos Humanos Y en la Comunidad Europea Ya se tiene Información De que en México Se practica La tortura De una manera Generalizada El cual Ha provocado Un mal ambiente En todo el mundo Y de como Paulatinamente Está cayendo En el ámbito De la milicia Que es como Se inician Los régimenes Fascistas Tal y como Ocurrió en Chile Con Augusto Pinochet Por eso Abogamos Por la paz Porque la violencia Desembocaría Lo poco Que hemos Avanzado Desde la Independencia De México Y a partir De este momento No le pedimos Le exigimos Al gobierno De México Que liberen De manera Inmediata Al doctor José Manuel Mireles Valverde O si no Aténganse A las consecuencias Tanto legales Como sociales Que pasen Buena tarde Gracias